Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma sólo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios vio quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el viento del mar Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida en la oscura, sin tu amor no viviré Que le dio luz a mi vida, sin tu amor no viviré Si, yo lo amo, te dios, 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 te dios Adorarte para mí fue religión Y en tus besos te encontrarte Y en tus besos te encontrarte A million times I ask you And then I ask you over Again, you only answer Perhaps, perhaps, perhaps If you can make your mind out We'll never get started And I don't wanna wind up Being hearted, broken hearted Oh, if you really love me Say yes, but if you don't, dear Come back and please don't tell me Perhaps, perhaps, perhaps What's the name? Thank you If you can make your mind out We'll never get started And I don't wanna wind up If you can make your mind out We'll never get started